El día de hoy tenemos el gusto de compartir un tiempo con la escritora Rosemary Tapia de las obras literarias Roberto por el buen camino que leyó el grado octavo, travesía mágica que leyó séptimo, niña bella que leyó el curso de noveno. Pero también tenemos a diez décimos, undécimo y duodécimo que también ya han leído esas obras en años anteriores. Entonces vamos a hacer silencio cuando venga la sección de preguntas, participamos y pues Rosemary Tapia nos estará contestando como tú. Ella moría por venir a la escuela, pero tiene quebrados de salud y entonces la opción fue la videoconferencia. Entonces por favor silencio y colaboren al máximo con todo. La videoconferencia tiene dos fines. Uno, ya entramos en la inteligencia artificial y en Panamá se ha saltado la era digital. Es importante que ustedes vean todo lo que hizo la profesora, nada más darle el clip o un enlace para que ustedes puedan ahora hacer las preguntas. Cuando ustedes van a un trabajo y el jefe le dice organiza con la sucursal de David una videoconferencia, yo me voy a dirigir a los ejecutivos y ustedes si no han, no tienen esa práctica, no saben cómo hacer. Tiene doble propósito. Yo no me puedo desplazar de colegio en colegio porque mi salud es frágil. Aparte, ustedes saben la gran cantidad de colegios. Yo me acuerdo que antes que yo me se me bajaran más las defensas, yo iba a un colegio y que en Los Santos corre que en la tarde hay uno en en Panamá, en la noche uno en la universidad. Ya a veces me llamaban en Boquete, me llamaban en Los Santos, me llamaban en Chistere, me llamaban en Panamá en un día. No se puede. Sin embargo, yo llevo una agenda y yo les he guardado todo este tiempo a ustedes para responder a todas sus preguntas. Rosmarie Tapia está a la distancia de un clip y cuando su jefe en el trabajo les pida algo de tecnología, se van a acordar de mí y me van a decir gracias a la escritora. Sabemos lo que es una videoconferencia, sabemos participar de manera virtual y también les tengo algo. Yo tengo un GPT personalizado de inteligencia artificial que si ustedes necesitan hacer una tarea y necesitan hacer varias preguntas, puede que yo esté dormida o esté en cita médica. Ustedes le preguntan y ahí está la respuesta mía. Vamos a introducirlo en toda esta modernidad. No rechacen la tecnología, porque si hay dos personas buscando trabajo, una domina la inteligencia artificial y la otra no. El puesto es para la persona que domina la tecnología. Ustedes han leído novelas maravillosas. Roberto, por el buen camino, mi novela más vendida. Delincuencia juvenil y pandillerismo. Niña bella, una novela tierna, donde el papel de la abuela es aleccionador y el de la niña inspirador. Así ustedes van de novela en novela conociendo la problemática social y haciéndose empáticos con los que más sufren. Esa es la manera de ir cambiando la sociedad. Entonces, adelante con sus preguntas. Para mí todas son importantes. Yo siempre los voy a tratar con mucho respeto y con cariño. Para mí no hay preguntas sencillas. Tal vez esa pregunta que ustedes piensan que es muy sencilla me inspire a mí para la continuación. Miren, en Los Ángeles del Olvido, una señora me preguntó, o sea, la escribí hace tiempo, ¿qué fue de la vida de Mongutito? Ella creía que era un personaje real. Y esa pregunta me hizo a mí para hacer la continuación el otro año de Los Ángeles del Olvido. Porque el niño entró a primer grado de 12 años y la maestra le pregunta, ¿qué quiere ser cuando esté grande? Y dijo maestro. Y los chiquitines se burlaron de él. Pero es maestro. Y regresa a su campo y la novela se titula El maestro de los sueños. Cumplió su sueño. Ahora adelante. Cualquier pregunta para mí es importante. Y adelante. Adelante. Buenos días. Ok. Esta pregunta ya sería un poco más personal que en base a alguna de las obras. Y sería creo que dos preguntas a la vez. Uno. ¿Qué la motiva usted a escribir? ¿Y por qué siente cuando usted escribe? Bueno, preguntas de escritor. Ellas son preguntas muy buenas. A mí me motiva escribir las injusticias sociales, la corrupción. Tratar de que la sociedad mire con compasión a los más débiles. Y que los ayude. Que les dé la mano para que caminen sin miedo. Cuando una persona está desempleada. Cuando una persona sufre violencia en su casa o bullying en la escuela. Tiene miedo. Y si encuentra una mano amiga para que lo ayude a caminar sin miedo. A sentirse seguro. Ya mis novelas cumplieron ese propósito. Ese es el propósito final. Y yo me siento feliz cuando un niño me dice. Un joven. Yo iba a entrar a la pandilla. Leí Roberto por el buen camino. Y no quiero esa vida. Eso para mí compensa todas las horas de soledad que pasa uno escribiendo. Excelente pregunta. Te felicito. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Me alegro. Yo soy de Alonso Ciencias. Y nosotros estuvimos leyendo de Roberto por el buen camino en pandemia. Y le digo que esa novela ha sido la novela que más nos ha atrapado. Ya que está adaptada a los jóvenes. Y así se mencionaba mucho y se hablaba en la forma en la que los jóvenes suelen hablar. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En el momento de escribir el final de Roberto por el camino. ¿Usted tenía algún otro final que no fuera la muerte de Tuti? Porque yo eso lo sufrí mucho. Yo no tenía el final ese. Pero cuando yo estaba, escribieron, yo puse, mataron a Tuti. Yo suspendí tres días. Esto no puede ser. Después comprendí que el mensaje de la novela es el crimen no paga. Y es preferible que muera Tuti y no el chico que se va a meter en la pandilla. El lector toma conciencia. Entonces, si ustedes ven, la muerte de Tuti es redentora. Ya Tuti se había convertido y le dice a Luis Carlos, ayuda a los muchachos, sácalos del crimen. Entonces, él vive para siempre en la fundación Roberto por el buen camino porque a todos le cuentan la historia de Tuti. La muerte de Tuti tiene un mensaje. El crimen no paga. Gracias. Esa es una pregunta valiente que todos la quieren hacer y nadie se atreve. Así que felicito a la niña. Yo te quería preguntar. En tu vida como escritora, ¿alguna situación para estudiar personal o de algún amigo ha sido como inspiración de alguna de estas obras? Sí. Camino y Encuentro es una novela autobiográfica. La lucha de las mujeres civilistas contra la dictadura de Noriega. Yo la quise hacer así porque era mi primera novela. Y Ernest Hemingway le aconsejaba a los escritores que iniciaban, escribe sobre tu patio interno. ¿Qué quiere decir? Escribe sobre una historia personal. Después vino un testimonio de mi enfermedad. 50 años buscando un diagnóstico. Y era lo que nadie creía y posteriormente, 10 años después, diagnóstico NPI. La novela de mi madre, Vida de Compromiso, que es mi novela favorita. Las demás, acuérdense que yo tengo 28 novelas. En todas las novelas hay una partecita del autor, pero las demás han sido inspiración. Yo tengo una La Raíz de Loguera, que es Sueño. Yo sueño que estoy en Italia buscando mis raíces. En una tumba de una mujer que murió hace 500 años y percibo estar sobre mi propia tumba. Esa es una novela de misterio. Entonces, esa fue por un sueño. Entonces, hay diferentes eventos. Pero sí hay novelas testimoniales y autobiográficas. Excelente pregunta. Yo tengo una pregunta que no es basada en sí en su obra, en sus 28 horas, sino más como en su movimiento nacional. Quisiera saber, con su palabra, ¿qué opina usted sobre la salud mental, ya sea en niños, en adolescentes, en otro, o ya sea en gente formada en la vida? Mira, la salud mental hay que cuidarla. Y yo abordo ese tema en mi novela más reciente, en el umbral del olvido. Ella comienza a olvidar y nadie le hace caso. Y tiene principio de Alzheimer. Esto es una advertencia que yo le hago. Ustedes ven que esa abuelita que no está tan mayor, que se le olvida, no sabe dónde dejó la llave. Llévenla a un neurólogo. Yo hago esa advertencia y también tengo novelas psicológicas como Mujeres en Fuga, donde son las adicciones. Las adicciones son enfermedades, adicción al juego, a las compras, una adicción afectiva. Y tengo la violencia doméstica que va enfermando a las personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nos cuidamos mucho las enfermedades del cuerpo, pero no nos cuidamos de las enfermedades mentales. Entonces, tenemos que tener esa advertencia. Esa pregunta, aunque tú no creas, tuvo que ver con varias de mis novelas. Lo hiciste muy bien. Porque el escritor debe tener un conocimiento integral de toda la problemática que hay en su país y en el mundo. Excelente. Estoy buscando una obra para tratar situaciones sobre salud mental. De todas sus obras, la salud mental es un tema. ¿Cuál de sus obras es la que usted más me puede recomendar? En el umbral del olvido. Esa es una obra preciosa y les va a inspirar mucho el personaje del esposo de la paciente. Lo deja todo para cuidarla. Refleja el amor incondicional. Cuando ella tiene sus arrebatos, él la corrige con un padre, con amor. Entonces, es una novela preciosa y se la recomiendo. Lee esa novela para que veas que hay muchas advertencias y están todas las investigaciones sobre el Alzheimer. Pero de manera comprensible. Muchas gracias. La puedes encontrar en Editorial Más Perso, que está en San Francisco, Peatonal, calle 68, local 9. En el primer piso ahí está Más Perso. Ahí venden, le dice que te mandó la escritora. Muchas gracias. Muy bueno. ¿Cómo no? Buenos días. Adelante. Bueno, yo quería preguntarle, ¿cuál es su novela favorita? ¿De mis novelas o de todas las lecturas? De todas las que he escrito, ¿cuál es su novela favorita? La vida de compromiso. Es la vida de mi madre, educadora por 30 años, maestra de primer grado, donde no había IPE y los alumnos de lento aprendizaje después de las dobles jornadas en la nochecita. Ella le decía a los padres que se los llevaran a la casa porque necesitaban reforzar el conocimiento. Niños de 11 años sin saber leer y escribir que ella les enseñó. Y para compartir con sus hijos, cada hijo era tutor de uno de esos estudiantes. Yo comencé a enseñarle porque yo aprendí a leer a los 5 o 6 años. Porque mi mamá nos enseñaba como maestra. Yo tenía 7 años, yo era tutora de un niño de 11 años. Aprendió a leer y escribir y se realizó como un hombre productivo. Eso es lo que es la vida de compromiso. Excelente pregunta. ¿Cuál fue la novela más difícil de escribir? La raíz de lo ver. Yo todas las novelas, yo escribo todos los días, soy muy disciplinada. Sin embargo, esa novela tenía el hilo contemporáneo actual y el de 500 años atrás. La vida de Paola y la vida de Vitoria Escola. Entonces, armonizar esos dos hilos narrativos me costó mucho trabajo, pero fue como una maestría. A partir de esa novela, yo no tuve dificultad para desarrollar la trama de ninguna otra. La pueden conseguir también en MacPerson, pero si se las manda la profesora, la pueden conseguir con Nubia. La profesora sabe. Así es que ya ustedes están grandes. Ya ustedes pueden leer por su cuenta. Le dan como un niño de Santiago que me llevó 16 libros. Digo, todo eso te lo mandaron. Y con qué orgullo dijo, yo leo por mi cuenta. Le dan por su cuenta. Por eso yo soy escritora. Buenos días. Buenos días. Ella está referente a su novela Niña Bella. ¿En qué se motivó o qué le inspiró para escribirla? Una niña que yo iba en ese tiempo a Xerrabuc los sábados, me dijo que ella estaba muy triste porque su papá había perdido el trabajo. Con solo esa conversación yo hice Niña Bella, pero yo sabía que la novela era triste y quería darle un toque de humor. Y por eso traje a la abuela de Monagrillo, porque Monagrillo es la capital del humor. Esa novela tiene momentos de tristeza y momentos que ustedes se ríen mucho de la novela. Esa es una novela muy tierna y muy aleccionadora. Y si ustedes la han leído, díganle a sus padres que la lean. Un padre de familia me dio un testimonio. Una niña le dijo, papá, tú te lo gastas todo. Dice el sí. Dice, yo no quiero la suerte de la Niña Bella. Y le puso la novela en la mano. El papá me dijo a mí, yo lloré leyendo Niña Bella. A partir de ese momento yo ahorro. Y cada vez que la mamá, porque la mamá es muy compradora, quiere comprar algo, la niña hace una pregunta, ¿se necesita? El papá dice, no. Dice, mamá, no se necesita. Miren que la señora me dijo a mí, ay, usted se llevó a mi niña y me trajo a la abuela. Porque dice que la niña es como una adulta. Pero miren cómo se puede crear conciencia desde la edad muy pequeña. Porque la niña tenía nueve años. Está muy bien preparado porque han hecho muy buenas preguntas. Yo le voy a mandar el enlace del video a la profesora para que ustedes lo compartan y se sientan orgullosos de su preparación. Para que vean que no hay diferencia entre una escuela y otra escuela. Depende del amor del educador para enseñar y del compromiso del estudiante para aprender. Mi pregunta es sobre la novela de Roberto Colón Camino. Y quería preguntarle qué fue lo que más le inspiró a la hora de escribirla. y si en el momento de escribirla usted pensó que iba a ser tan vendida y tan reconocida como lo he vendido. Lo primero, la última pregunta. Nunca me lo imaginé. Sí supe que iba a gustar. Esa novela surge cuando yo iba llegando a mi apartamento y yo veo la discusión de un taxista con un delincuente juvenil que no le había pagado la carrera. El taxista tenía una llave inglesa y lo iba a golpear. Y yo le dije, señor, ¿qué va a hacer? Usted va a la cárcel porque yo declaro en su coro. Dice, no me pagó la carrera. Él creía que yo se le iba a pagar. Yo quería que tomara conciencia. Digo, ¿cuánto en ese tiempo era un dólar? Digo, ¿un dólar vale la vida del niño, del joven o su libertad? Me dice, no. ¿Saben lo que dice el delincuente? Delincuente, la cocotúa me salvó el bille. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Yo subí de una vez a mi apartamento y puse el título, Roberto por el buen camino. ¿Por qué ese título? Para que los niños jóvenes que han desviado su camino sepan que siempre pueden retomar el buen camino. Ese es el mensaje para él. Muy bien preparados, profesora. Me encantan las preguntas. Una obra que está concientista aquí que escribe porque le molesta la justicia. ¿Qué le lleva a ser escritora y qué hace y lo modifica si te sepa? Bueno, esa es una pregunta interesante. Mi profesor de tercer año de español. Cuando él nos explicó la creación literaria, cómo se analiza una obra literaria. Diez años yo leía todo lo que leía mi papá que estaba en la mesita de noche. Y yo dije, yo quiero ser escritora. Fue ese amor de ese profesor, esa dedicación, ese compromiso con la literatura, lo que hoy hace que yo sea escritora. Excelente. ¿Y qué ha sido lo más difícil para usted de ser? Mira, lo más difícil ha sido la crítica injusta, porque la crítica constructiva te hace aprender. La crítica que te descalifica para desanimarte es la crítica de los mediocres y los envidiosos, pero ante la envidia, compasión, porque saben que nunca te pueden igualar y mucho menos superar. Y como yo, con el amor que yo trato a los lectores, cuando yo llego a una feria, los niños, ¿Quién es tu escritora, Rosemary? Eso les duele. Pero bueno, que se supere. Claro, sí. ¿Cuál cree usted que una de sus novelas represente más a la sociedad actual? ¿Que más ha gustado? Claro, no, no. Que haya que represente a la sociedad actual. Bueno, las novelas políticas. Las novelas políticas que no hay trato, una mujer que no hace trato con la corrupción. Ajena para el desastre, un presidente autocrático. El retorno de los bárbaros, el peligro que puede tener la democracia si no nos portamos adecuadamente. La otra es el poder desenmascara. El poder no corrompe, desenmascara a los corruptos. Se presume culpable. ¿Cuántas personas inocentes no hay en la cárcel? Y la última de las políticas que la hice antes de la elección, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Cuando nos hacen una canallada, nos hacemos esa pregunta. ¿Venganza o justicia? La venganza te iguala a tu enemigo. La justicia te eleva a un plano superior. Esas seis novelas políticas son las que más representan a la sociedad. Muy buena pregunta. Ahora Roberto Proberto, ¿usted cree que ahora las personas cuantos parlas de que tuviste la madre de Roberto de perdonar al agresor? Sí, lo creo. Porque tuve un testimonio en un conversatorio en Chitré. Me dice a mí un señor que estaba detenido, que él agredió fuertemente a una persona para robarle. Estuvo hospitalizado. Y cuando él estaba dos o tres meses después, llegó un señor con bastón y la esposa a llevarle artículos de acero. Y le dijo, yo soy la persona a quien tú atacaste. Salte de ese camino que te va a conducir aquí a la cárcel, pero cuando salgas al cementerio. Esa capacidad de perdón hizo que él se arrepintiera. Cuando llegó su mamá a visitarlo, él se linkó y le dijo, nunca más, aunque me muera de hambre, voy a cometer un delito. Y pudo rehabilitarse. Después me contaron que había salido de la cárcel, que le habían conseguido un trabajo y que era un hombre de viejo. Sí se puede. Y hay testimonios. Bueno, yo tengo varias novelas por diferentes motivos. La de Vida de Compromiso. También la novela de Niña Bella, que está muy acorde a la situación. Muchas personas van a perder el trabajo porque le dicen no a la tecnología. La inteligencia artificial. Las personas tienen que reinventarse, hacer un esfuerzo para estar a la par de los retos. Si tú estás en el siglo XIX o XX y tienes un trabajo del siglo XXI, no lo vas a poder realizar. ¿Qué te toca? Actualizarte. Por eso yo quiero felicitar a la profesora Carmen que no dijo no a este conversatorio. Miren, yo he hecho la oferta como ustedes no tienen idea. Y prefieren no hacerlo que hacer un esfuerzo por la tecnología. Ya la próxima novela que ustedes lean, la profesora Carmen va a estar, como dicen ustedes, cuchillo y va a ser todo. Lo hizo muy bien desde la primera vez. Ahí tienen ustedes un ejemplo. Nunca le digan no a la tecnología. Porque se va ese tren de la tecnología y ustedes quedan en la estación del olvido y sin empleo. La novela de niña es muy acorde a la situación que estamos viviendo y que vamos a vivir. Despierten conciencia en sus padres. Hagan que lean la novela y enseñenle ustedes lo que saben de tecnología. No los deje que se vayan quedando atrás. Gracias. Bien, buena pregunta. Yo quería saber cuál es su siguiente novela y en qué puedo hablar. Mi novela que ya terminé. Estoy esperando el otro año. Es el maestro de los sueños. La continuación de Los Ángeles del Olvido. Pero tiene autonomía. Cuando yo hago una continuación, hago una saga, tienen autonomía que se pueden leer por sí solas. Pero tú vas a necesitar saber qué fue de la vida de ese niño cuando estaba pequeño. Es el maestro de los sueños. Yo quiero que esté en los primeros, en el primer trimestre, marzo o abril, ya publicado. ¿Qué tienen en común sus novelas y sus diferencias? Sí. Billy Peralta me dijo, tía, hijo de una amiga, no se repita, porque cuando el autor viene con lo mismo, nos da pereza. Mi objetivo principal era escribir para los jóvenes y los niños. Después llegué a sus padres y a sus abuelos. Pero mi nicho dirigido, ¿dónde está dirigida mi obra? A los jóvenes y a los niños. Porque los niños, una vez que son lectores, leen las novelas de los jóvenes. Yo tengo niños que ya han leído toda mi obra. Gracias. Todas muy buenas las preguntas. Quiero preguntarte, ¿quién, en el ámbito personal, quién es su autor favorito y se ha llegado a ser inspiración para usted? Bueno, yo leo tantos autores que todos me inspiran un poquito. Yo no soy lectora de uno, de otro. A mí me gusta, por lo menos en poesía, Aura Méndez de Canova, Salvador Medina Barahona, Porfirio y varios de los poetas. Aquí hay poetas muy buenos. En cuentistas también. Hay cuentistas y me gusta mucho la literatura infantil. ¿Por qué? Porque solo los grandes escritores escriben para los pequeños. Y tú puedes encontrar, Aurita también hizo un cuento, Aurita Méndez de Canova, también Ada Harvard. Hay tantos, tantos escritores en Panamá que escoger uno solo sería para mí casi que un pecado. Porque es buenísimo. Hay narradores muy buenos, hay poetas, cuentistas, ensayistas. a mí me gustan mucho los ensayos de Pulido Ritter, de Luis. Hay diversidad de escritores excelentes en Panamá, la cual yo admiro mucho. Pero yo siempre traté de encontrar mi voz. No escribir como el mejor o el que yo admiraba, sino encontrar mi voz. Y cuando ustedes leen una novela, ustedes me oyen. Esa es la voz de Rosemary. ¿Cuál fue la primera novela y cuál fue su experiencia? Sí, Caminos y Encuentro. Mi primera novela que en la temática es la lucha de un grupo de mujeres por recuperar la justicia, la libertad y la democracia en época de dictadura. Esa novela con lo que está viviendo Venezuela no ha perdido vigencia. Así que se las recomiendo también. Caminos y Encuentro y me fue muy bien. En esa novela uno de los personajes, el expresidente Endara y fue a la feria y dijo yo soy personaje de Caminos y Encuentros. En esa hora vendí yo más de 80 novelas porque todo el mundo la novela donde sale Cuchungo, Guillermo Endara. Esa novela no pierde porque siempre va a haber un pueblo bajo la tiranía de un inconsciente, de un asesino y siempre va a haber un pueblo que lucha. Así que esa novela va a tener relevancia por muchísimos años. Gracias. Buenas noches, buenos días. Esta es otra pregunta y quería saber, esta pregunta es más porque somos humanos y en el sentido de que hay veces que hacemos algo tantas veces que nos saturamos de hacerlo. Quería saber si usted tiene algún hábito o algo espiritual para poder salir de ese espacio en blanco que queda de vez en cuando hacemos algo prácticamente todo el tiempo. Yo no tengo espacio en blanco. Te voy a decir por qué. Porque cuando a ti te mueve la pasión y el compromiso, cada nueva novela es una aventura y no hay espacio para más nada que para el entusiasmo de realizar la obra. Muchas gracias. Bueno, buena pregunta. Está muy bien preparado. La profesora lo felicito. La felicito porque excelente. ¿Qué nos recomienda para comenzar a escribir o tener inspiración para escribir nuestra propia obra? Leer, leer, leer y leer incansablemente. Cuando tú lees, lees y lees la estructura del género que tú quieres desarrollar se incorpora. A la hora que vas a escribir tú lo estructuras. Ya después, cuando ya tienes también hay cursos de creación literaria. Yo tengo uno en el internet de escribir una novela desde cero que lo he dividido en módulos porque hay estudiantes universitarios que dicen que quieren pagarlo poco a poco y cuando son estudiantes y me escriben yo les pongo un cupón de descuento, de un descuento bueno porque yo quiero que la gente escriba, que la gente exprese su deseo de cambio. Entonces, ya después tú te vas formando y a escribir. La práctica hace al maestro. Así es que escribir y escribir no lo votes. Lo guardas, tú vas cogiendo lo mejor pero lo otro puede que tú dices no sirve pero te puede inspirar para otra obra. Vale, muchas gracias. ¿Cuál de sus obras nos recomendaría a nosotros como estudiantes? Yo creo que yo les recomendaría Los Ángeles del Olvido si no la han leído. Ese niño no tuvo la oportunidad de educarse y muchos de los que tienen la oportunidad de educarse no lo aprecian. No aprecian el esfuerzo que hacen sus padres y este niño comienza a aprender a los 12 años porque el papá, la mamá lo abandonó y el papá se lo llevaba al monte a trabajar y cuando encuentran a un empresario que se retira y ve esa situación que quiere cambiar y él comienza a aprender hace que su padre se alfabetice. Esa es una de mis novelas más hermosas Los Ángeles del Olvido. Pueden hablar con la profesora y decirle a Nubia porque Nubia es la editora Nubia Domínguez la editora de esa novela y ya están preparados para el otro año cuando viene el maestro de los sueños porque ya ha pasado el tiempo y Mongutito como le decían al niño que se llamaba se llama Manuel regresa como maestro y es una historia hermosa. Esa novela la va a ustedes es la que está después de Roberto por el buen camino. No viene Roberto niña Bella y después viene Los Ángeles del Olvido. Así que yo les recomiendo Los Ángeles del Olvido les va a encantar. Me gustaría hacer otra pregunta más personal. Usted mencionó de que además de escribir también le gusta leer y además suele contactarse a través del internet en videoconferencias. ¿Qué nos recomienda a nosotros para saber dividir mejor nuestro tiempo ya que usted hace diferentes cosas durante el día? ¿Qué nos recomienda Daniel? Hay una sola palabra organización. Lo primero que tú vas a hacer el día anterior es organizar las tareas del día siguiente por orden de prioridad. Vamos a suponer que tú tienes que hacer una charla primero la charla después esto después esto después esto pero nunca olvidar el autoaprendizaje que tú aprendas algo que te guste porque si no te sirve ahora te va a seguir servir después. Entonces tú dices yo quiero ver videos de inteligencia artificial te puedes comunicar conmigo y yo te mando el enlace de mi profesor. Yo tomé curso de inteligencia artificial de comprensión lectora ahora estoy tomando un curso cómo manejar YouTube. Miren Rosmarie Tapia escritora es mi canal de YouTube. Les agradecería mucho porque nos están evaluando si ustedes entren al canal de YouTube Rosmarie Tapia escritora la profesora tiene el enlace y se suscriban porque yo quiero demostrarle a él que yo estoy aprendiendo yo siempre estoy aprendiendo yo digo mientras respire seguiré aprendiendo entonces si tú dices yo quiero aprender inteligencia artificial irme relacionando él tiene videos gratis y yo te puedo mandar el enlace y tú dices todas las tardes 10, 15, 20 minutos y cuando vas a buscar trabajo tú pones en tu currículum entrenada en inteligencia artificial y el primer currículum que van a tomar va a ser el tuyo entonces esa es la medida no para que se copien las tareas miren la respuesta del GPT depende de la pregunta si usted le dice háblame sobre tal cosa va a ser muy llana pero si tú ya tienes un escrito y tú dices profundízame ponle un tono formal entonces te sirve de ayuda y no te puede decir el profesor que no es tú porque ahí está tu voz tu estilo no es para que ellos se lo hagan todo es para que te ayude que tu trabajo no sea tan árduo yo tengo tiempo para todo para todo yo tengo una amiga que me llama y me dice estás ocupada digo esto puede esperar y conversamos porque también hay que tener un espacio para socializar y cuidado con las redes sociales en las redes sociales hay depredadores no hablen con alguien sobre todo las niñas que no conocen yo me he dedicado a desintoxicar todas mis redes sociales personas que no ponen fotos borrenla entonces tienen que tener mucho cuidado personas que no ponen casi datos no tienen seguidores borren todo eso que corren peligro hay que cuidarse y nunca hacer una cita por internet porque les puede costar la vida vamos a ir cerrando y recuerden suscribirse y este video yo lo voy a editar y lo promocionan para que salieron tan bien preparados para que ganen que sea el más visto de todos adelante la despedida podría poner un poco el volumen que se le dio escucha abajo ahora escucha bien buenas le quería hacer una pregunta hay algún hecho en su vida que le ha marcado o le ha inspirado a hacer alguna de sus novelas muchísimas muchísimas ya les dije que el sueño ese que yo tuve de la raíz de la hoguera y cuando los estudiantes me pidieron continuación en el crepital de la hoguera yo tuve otro sueño que yo iba en un avión y que caía sobre mí una persona con una pluma incrustada en la garganta y me decía a ti también te van a matar y esos sueños se terminan en novela entonces cualquier hecho de la vida cotidiana tal vez tú dices no tiene relación pero te inspira ese detonante para hacer una novela un gran gusto un placer conocerla yo soy de matemática del colegio y me siento muy complaciente estar con usted esta mañana quería saber dos cositas primero aquellas personas que no les gusta leer también hay la gente que no les gusta leer de sus obras de sus 28 obras ¿cuál usted les recomienda para que empiecen a leer para que empiecen a cultivar ese hábito de lectura y segunda ¿a qué se ve el éxito de la profesora Rosmarita? mire la primera Roberto por el buen camino los chicos en riesgo social que no les gusta leer para nada porque yo comienzo con una técnica que se llama in media res en medio del asunto y le ponen unas 9 milímetros y se oye la voz del delincuente que dice quieto man si respiras te muere dicen los chicos la escritora hablando como maleante esta es mi novela y la leen toda porque yo atrapo y mi éxito va ligado a esta hay que atrapar al lector miren antes yo me leí un libro de 800 páginas por disciplina los jóvenes me enseñaron que si el escritor quiere que tú lo leas tiene que atraparte tiene que quitar el texto lo que sobra lo de riesgo social entonces ¿qué significa eso? que cuando se van a extender mucho para con palabras todas extravagantes lo que hace es que pierden al lector así es que ese es mi éxito atrapar yo no digo atrapar yo digo agrazar al lector y no soltarlo hasta que termine de leer la última página ese es el éxito muchas gracias doctora estamos encantados y que eso nos ha atrapado en estos momentos y nos ha motivado a leer a escribir a leyendo en nombre del colegio soy la directora de plantel le damos metagracia de manera sincera soy profesora de español trabajé 38 años y amo la lectura no sé ni qué tecnológica así que es la lectura y lectura de libros directamente entonces estamos fascinados en una ocasión usted visitó el colegio ya hace varios años nos visitó y fue mucho enriquecimiento esa pasión ahora también estos alumnos están ya dejando las caritas fascinados encantados y lograr eso en los muchachos no es tan fácil entonces gracias y esperamos otra ocasión y que tengamos el placer detenerla en persona puede ser un poquito lejos pero queremos atender esa experiencia y se agradeceríamos infinitamente muchas gracias bueno profesora primero que nada yo quiero felicitarla por lo bien preparado que están y la dedicación de los profesores en primera instancia eso en segunda instancia yo tengo lupus profesora y el médico me dijo me dijo que donde yo vaya a un colegio todos van a querer que yo visite personalmente cuando estoy en la feria hay una separación en la mesa de tres metros que eso me lo permite pero él me dice si vas de colegio en colegio yo tengo los linfocitos muy bajos las defensas demasiado bajas pero profesora así en videoconferencia miren yo tengo una lectora que la conferencia las dos que ella ha participado las ha visto como 20 veces y cada vez que llega una visita como lo hizo también ella le pone el video lo pasa del celular al televisor y lo ve toda la familia porque quiero que sepan que youtube tiene esa función tú pasas del celular al a la televisión y entonces también el que es lector de ebooks todos mis libros están en hotmail en formato ebook porque yo estoy a la vanguardia de la tecnología entonces ese es el impedimento que yo tengo debido a mi condición de salud pero yo le doy gracias a dios que a pesar de eso estoy viva y que a pesar de eso me puedo comunicar con cada uno de ustedes y dejarle ese deseo de que la sociedad cambie que sea más empática y que todos ustedes estén ansiosos de estar a la vanguardia de la tecnología para que cuando consigan un trabajo se acuerden de mi insistencia en que se actualice ustedes lo hicieron muy bien la profesora no se opuso pero encuentro mucha resistencia y esa resistencia me preocupa porque esos niños después no van a conseguir trabajo entonces la felicito por todo el trabajo que están haciendo ustedes académico y tecnológico si yo le voy a mandar ya editado profesora le voy a quitar los silencios cuando se desplazaban los los estudiantes se lo estoy mandando antes de las dos de la tarde y usted lo comparte el enlace para que este sea el conversatorio más visto y recuerden suscríbanse a mi canal de youtube excelente profesora a mi canal